La palabra que os proponemos es PAROM Para persona, hacemos algún ejemplo Pusemos 5 euros PAROM Para hacerle un buen regalo Para su promoción Dividimos cuenta a la romana Fa 5 euros PAROM A diferencia de la italiana, el euro al plural dice euros Así le decimos 1 euro y 5 euros Cada una de esas palabras las encontramos en cualquier canción popular Y las empezamos hasta que hayan enrere Dicen Cisé, Sou, Marial, Real, Mediascut y Escut A vosotros pueden regresar a 30 significados Lo Cisé, Lo Sou, Lo Real Lo Cisé eran 5 y cantemos Lo Sou de Ocantemos Lo Mar Real dos Sous y Mich Lo Real cinco y Sous Lo Michascut dos Franz y Mich La Scud Cinque Franz Y Santé Un canto de sirena Ne la moderna Ni la tardada Ni la tardad